Me animo a embarcarme en este proyecto la magnitud que tiene el proyecto en sí, los objetivos que marca. Lo más satisfactorio de formar parte de una iniciativa emprendedora es la libertad y la independencia que tienes para llevar las ideas hacia los horizontes que consideras oportuno, así como marcar las pautas de cuál es la filosofía que quieres que lleve la empresa y de formar el grupo humano que hay detrás y que impulsa toda la iniciativa. Pues las características que tiene que tener un emprendedor sobre todo son que tiene que tener mucha ilusión, tiene que tener mucha paciencia y tiene que saber anteponerse a todas esas dificultades que te van surgiendo en el camino. Lo más difícil casi siempre es el acceso a crédito. Las empresas pequeñas que quieren llevar a cabo una idea no tienen un problema en desarrollar la idea, tienen un problema en cómo financiar esa idea o cómo financiar a la gente que va a sacar esa idea hacia adelante. Es un camino que sí que lo estamos disfrutando mucho, sin embargo nos encontramos con esas dificultades que día a día tienes que ir solucionando, pero que con ilusión siempre se puede sacar hacia adelante.